Él lo merece todo, todo honor y toda gloria, puede tomar su lugar, ahí van a pasar cogiendo las copas, pero no la copa rota, la copa cabana. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran ya conectadas a través de nuestra página en Facebook, que Dios los bendiga, acabamos de pasar un tiempo precioso en medio de la alabanza, la adoración y compartiendo la cena del Señor. Así es de que les damos la bienvenida y la invitación para que usted se acerque aquí al Ministerio Más Que Vencedores, aquí hay mucho espacio y mucho lugar para que usted pueda estar acá. Lo recibimos con un fuerte aplauso, como lo sabemos hacer en esta casa. Y bien, tenemos noticias, bienvenidas. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Samuel Sinaí, de Casa de Transformación. Bienvenido, hermano. Y a nuestro hermano David Rodríguez, de Casa de Transformación también. Bienvenido, le queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Gustavo, a nuestro hermano David. Le damos gracias a Dios porque... Porque ellos estuvieron con quebrantos de salud y hoy están ellos de pie y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por sus vidas, hermano. También queremos orar por la vida de nuestra hermana Araceli, que hoy cumpleaños. ¿Dónde está Araceli? Queremos preguntar también si alguna de las personas que están aquí... ¿Cumpleaños? ¿Van para orar por ellos? ¿Alguien más? La semana que cumpleaños es la semana. Los servidores, si pudieran acercarse a nosotros, por favor, para poder... Vamos a orar. Ayudarnos a orar aquí por las personas que cumplen años. ¿Alguien más que cumpleaños de esta semana? ¿Ninguno? Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, vamos a orar por ellos. Ahí extienden sus manos y se acaba. Ahora bien, por bendecirlos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta oportunidad de poder orar por estos cumpleaños, por cada uno de ellos. Gracias por darles salud, Padre. Darles vida. Darles esperanza. Que este sea el inicio de un nuevo año, con una nueva vida llena de bendiciones para estos niños también, Señor. Que son un fruto, una semilla que van a comenzar a crecer en bienestar, Señor, haciendo las cosas correctas. Bendigo la vida de mi hermana, Araceli, también. Gracias por su servicio, Señor, por la siembra que siempre hace acá en el Ministerio Más Que Vencedores. Que esa siembra se transforme, Señor, en salud, en paz, en gozo, en alegría. A mí, mi amigo Mota, que se convierta, Señor, en cosas nuevas, en una nueva vida, lejos de las adicciones. Gracias por la vida de Ana Luisa, Señor, que ha permanecido hasta el día de hoy también fiel a ti, Señor, y a tu servicio. Y por cada niño, lo bendecimos, Señor. Gracias, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, porque antes hacíamos otro tipo de celebraciones para nuestros cumpleaños, y hoy te estamos dando gracias, celebrando esa nueva etapa de nuestra vida. En el nombre de Jesús y todos los vencedores decimos, ¡Amén! ¡Amén! Muy bien. ¿Quién dijo que los vencedores éramos aburridos? Somos alegres, somos felices. Quiero que vayamos a Hebreos 11.32. Ya todos se saben, esa escritura y ese pasaje. Hoy traje mi Biblia para hacer pruebas de vista. Me cuesta cansarme a ver. No creas si el paso por las drogas no fue, no dejó su facturita también ahí. Pero no importa, siempre lo seguimos haciendo. Hebreos 11.32 dice, ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, ya hablamos de Gedeón, de Barak, también aprendimos de él, de Sansón, muy buen mensaje que nos dejó la última vez. Y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero me llamó la atención, o sea, la vida de fe que estos hombres llevaron y estas mujeres también. Y que nosotros también deberíamos de llevar una vida de fe, ¿verdad? Pero la vida de fe, mis hermanos, no necesariamente quiere decir que todo nos va a ir bien. Que todo va a estar tranquilo. La vida de fe, si pudieran ponerme atención aquí, por favor. La vida de fe requiere también luchas. Para que la fe crezca, necesitamos pruebas en nuestras vidas. ¿Quién tiene pruebas ahorita en nuestras vidas? Esto está anunciando de que vas a pasar a otro nivel de fe. Que tu fe va a crecer. Es como cuando uno va al gimnasio y le ponían más peso a uno. Ya estoy ganando peso de fuerza. Y entonces dice, en el versículo 36 del mismo capítulo. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de eso prisiones y cárceles. Por tener fe en Dios. Tener fe en Dios, mis hermanos, y seguir a Jesús no es cosa fácil. Pero sí es segura. La misma Biblia nos está anunciando que todos estos hombres de fe y otros tuvieron que pasar vituperios, malhabladas, calumnias, golpes, o sea, azotes. Prisiones, prisiones y cárceles. Momentos en los cuales estás en la cárcel y te sientes prisionero por la situación que vives. Por eso hay personas que dicen, ahora que comencé las cosas de Dios, peor me está yendo. No. Es cuando de verdad Dios está haciendo algo en tu vida. Cuando Dios te está anunciando que algo bueno va a ocurrir en tu vida. A estos hombres les ocurrieron cosas buenas. Y sigue diciendo el siguiente versículo. Fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados y maltratados. Una vida de fe no es fácil, mis hermanos, pero no se los digo para que huyan. Les digo para que confíen en Dios. Para que confíen en Dios. Porque también la recompensa de Dios es grande. Y por eso que hemos estado hablando y seguiremos hablando de estos hombres de la fe. Que sufrieron muchas cosas de estas. Pero también recibieron grandes recompensas. Hablamos hace ocho días de Sansón. Una vida llena de errores y de pecados. Pero al final experimentó la misericordia de Dios en su vida. Y creo que cada uno de nosotros hemos también vivido situaciones y vidas de pecado. No solamente en las adicciones. Pero también hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y la seguiremos experimentando. Amén. Y entonces hoy vamos a hablar de Jepte. Cada cosa que Dios nos enseña, cada mensaje me llena a mí el corazón. Porque soy el primero que me identifico con el amor de Dios y su misericordia. Vaya conmigo a jueces. Diez. Capítulo diez. Versículo del seis al ocho. Pues es diez. Versículo de seis al ocho. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cuántas veces el pueblo siempre seguía haciendo lo malo. Y sirvieron a los Baales. Y a Astarot. A los dioses de Siria. A los dioses de Sidón. A los dioses de Moab. A los dioses de los hijos de Amón. Y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová. Y no que. No le sirvían. Le empezaron a adorar a un montón de dioses diferentes. Y dejaron de servirle. A nuestro Dios. Y todos esos dioses. Que le sirvieron. Puede ser en algunos de nosotros. Dejamos de venir a la iglesia. Comodidad de la casa. Por un trabajo. Por el fútbol. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el Dios que te está alejando? De nuestro Dios. ¿Cuál es el Dios que te está alejando del servicio? Yo quisiera servir. Pero. Es que fíjese. Que fíjese. Bendito Dios. Por todos los que sirven. No solo en este ministerio acá. Sino que sirven en todas las áreas. Están siempre sirviendo. Siempre le sirven al Señor. Por los que están lejos. Y siempre dice. Hermano. Ahí le. Para vencedores del hambre. El frío. Ahí enviamos para la comida de casa. También es un servicio. O sea. Están pensando en el servicio de Dios. Están poniendo en primer lugar. A Dios. Y se encendió la ira de Jehová. Dice contra Israel. Lo peor. Lo más desagradable para Dios. Es verte a ti. Quitándolo del primer lugar de tu vida. Eso es lo que a él. Más de afecto. Y se encendió la ira de Jehová. Contra Israel. Y los entregó en manos de los filisteos. Y en manos de los hijos de Amón. Les quitó la protección. Y cuando Dios quita la protección de tu vida. Mis hermanos. Satanás. Te baila la macarena en tu casa. En tu trabajo. Y en todas las áreas de tu vida. Quedas sujeto a él. Y eso no nos conviene. A nadie le conviene. Versículo 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. Dieciocho años de esclavitud. Dieciocho años de quebrantamiento. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán. En la tierra de los amorreos. O del amorreo que está engalado. No ha sido excepción de que siempre. Los hijos de Dios cometamos errores. Por eso a veces decimos. Es que cómo está este país. Pero no es la excepción a lo que aquí sucedía. Hemos hecho tantas cosas. Malas como ciudadanos. Y el país está sujeto. Y de rodillas. Ante la corrupción. Ante la drogadicción. Ante el alcoholismo. La delincuencia. Satanás tenía quebrantadas a este pueblo. Porque quitaron la mirada. De nuestro Dios. Nosotros tenemos que mantener la mirada. Y enseñarle a otros que tengan la mirada en Dios. Para que la sanidad llegue a este país. Amén. Dieciocho años. Estaban esclavizados. A los filisteos y los amonitas. Pero después de todo ese tiempo. O sea. No hay nadie, mis hermanos. Que permanezca esclavo y esté feliz. Llega un momento que usted se cansa. Dice. Me cansé de esta enfermedad. Me cansé de esta situación. Me cansé de esta deuda. Por eso siempre le he dicho. Cáncese. Si usted no se cansa de su situación. No va a hacer nada. Este pueblo se cansó. De dieciocho años de esclavitud. Y entonces comenzó a clamar a Dios. Por una libertad. Hasta que usted no se cansa de su adicción. Hasta que usted no se cansa. De la situación de su matrimonio. Hasta que usted no se cansa. De lo que es su economía. No va a clamar a Dios. Ni lo va a buscar. Este pueblo tuvo que cansarse. Y saben que es lo hermoso. Que dentro de la misma gente. Que está esclava. Dios levanta un libertador. Y en este caso. Levantó un libertador. Que se llamaba Jepte. Jepte fue la respuesta de Dios. Para el clamor de su pueblo. Porque Dios. Dice que se encendió su ira. Y se enojó mucho. Pero nunca esperes que Dios te odie. Él te ama. Siempre te va mal. Lo único que espera que tú regreses. Con un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Dice. Él no lo echa de menos. Ahora lo que vamos a aprender hoy. Lo increíble es. Cómo Dios escoge a este hombre. Para libertar a su pueblo. Porque realmente. Si hablamos de candidatos. Es como ahorita en la época. Electoral. Todos están buscando. Busquemos un candidato que no robe. Un candidato que no sea corrupto. Estamos buscando siempre lo mejor. Y está bien. Es correcto. Pero si vamos a ver a Jepte. Ese no era candidato para nada. No era ningún candidato. Ni para los ojos. De nosotros. Que lo vamos a leer. Mucho menos para el pueblo de Israel. Pero dice. Jueces 11. 29. 11. 29. Ahí ya la vecindad. Porque es lo primero que Dios hace. Con un hombre. O una mujer. Que Dios quiere utilizar. Para su servicio. Dice. Y el espíritu de Jehová. Vino sobre Jepte. Diga usted. El espíritu de Jehová. Está sobre mí. Siempre tienes que creer. Que el espíritu de Dios. Está en ti. Si tú crees. Que el espíritu de Dios. Está en ti. No solamente aquí. Que estás sentado. Siempre. Todo el tiempo. 24 horas al día. Siete veces a la semana. 12 veces al año. Bendecido. Bendecida. El espíritu de Jehová. Vino sobre Jepte. Y pasó por Galad. Y manacu. Nacés. De ahí. Pasó a Misma. De Galad. Y de Misma. De Galad. Pasó a los hijos. De Amón. O sea. Lo primero que Dios hizo en él. Poner de su espíritu santo. ¿Cuántos tienen al espíritu santo? Entonces digo. Necesito derrotar a estos. A estos filisteos. A estos. Moabitas. Entonces puso del espíritu santo. Sobre Jepte. Dicen que bueno. Se puso de su espíritu santo. Para que pelearan las batallas. Para que hiciera la obra. Pero quién era Jepte. Y eso vamos a ir a. Veces once. Desde el versículo uno. Y vamos a ver quién era este. Este hombre. Si realmente era el candidato. Para poder hacer la obra del señor. O quién era. Dice once uno. Jepte. Galadita. Era esforzado. ¿Y qué? Valeroso. Recuerde. Es esto. Esforzado. Y valeroso. Sigamos leyendo. Era hijo de una. Mujer. Ramera. Y el padre de Jepte. Era. Era. Galad. Pero la mujer de Galad. O sea. La esposa de Galad. Les dio hijos también. Los cuales. Cuando crecieron. Echaron fuera a Jepte. Diciéndole. No heredarás. En la casa. De nuestro padre. Porque eres hijo. De otra mujer. Mujer. La vida de Jepte. Mis hermanos. Estuvo llena de intrigas. De resentimientos. Y de odio. Toda su vida. Desde el inicio. Desde que nació. La vida de Jepte. Estaba destinada. A ser una vida. O un hombre fracasado. Desde el principio. Desde que creció. Y muchos de nosotros. Creímos. Que nuestra vida. Iba a ser de fracaso. Que nuestro matrimonio. Iba a ser de fracaso. Que nuestra empresa. Iba a ser de fracaso. Pero lo más importante. Como lo sucedió a Jepte. Es que una intervención. De Dios. Cambia el rumbo. De nuestra existencia. Una intervención. De Dios. Va a cambiar el rumbo. De tu matrimonio. Una intervención. De Dios. Va a cambiar el rumbo. De tu empresa. Una intervención. De Dios. Va a cambiar el rumbo. De tu vida. Necesitamos. Una intervención. De Dios. Como le sucedió a Jepte. Él tuvo. Una intervención. De Dios. Y vamos a ver. Cómo el diablo. También decidió. Destruir su vida. Porque él es el que quiere destruir. Él es el que se mete. En medio de los matrimonios. Para destruir. Causa división. Causa pleitos. Causa pobreza. Él es el que se mete. En una empresa. Para que los trabajadores. Se levanten contra el jefe. Para que las finanzas. No fluyan. Para que las ventas. Bajen. Es una hazaña. Que Satanás. Así la sabe hacer bien. Satanás. Siempre está involucrado. Y hoy vamos a hablar. Ciertas características. De Jepte. Por ejemplo. El papá. Galadado. Solo con sus acciones. Se define una persona. El papá. De Jepte. Era un. Irresponsable. Y sobre eso. Adúltero. Solo con el hecho. De que leamos. Que se metió con una prostituta. Usted define. Qué tipo de hombre. Y papá. Y esposo era. ¿Verdad? Irresponsable. No llevaba dinero. A su casa. Porque eso determina. Un hombre. Que se mete con prostitutas. No ama. Su esposa. Por eso. Busca en otros lugares. El papá. De Jepte. Era un hombre. Irresponsable. Adúltero. Ahora vayamos. Del lado de la mamá. Una mamá. Que tenía. Un futuro. De pocas expectativas. Porque era una prostituta. Las prostitutas. Yo conocí. Platiqué. En años anteriores. Con alguien. O con mujeres. Y le decía. ¿Qué quiere ser para más años? No. Y Sergio. ¿Sabe? Por esas conversaciones. Con personas. Mujeres. Que trabajan. Porque lo toman como un trabajo. Mujeres dicen. Mire. Yo quiero estar en este trabajo. Algunas tienen el sueño. De poder tener. O montar un negocio. Después de algunos años. Y dejar esa vida. Otras dicen. No quiero trabajar en esto. Hasta donde el cuerpo. Y los años me den. Muchachos. La mujer. La mamá. De Jepte. No tenía muchas expectativas. De un futuro. Y si no tenía unas expectativas. Para ella. Qué expectativas. Y futuro. Que tenía para su hijo. Entonces el muchacho dice. Un papá irresponsable. Y adúltero. Y una mamá. En el pecado. ¿Qué tipo de enseñanza podía recibir ese muchacho? Era un hijo de una mujer ramera. Y entonces viene el papá. Y lo lleva a la casa. Con sus otros hermanos. Y con su madrastra. Ahí lo lleva. La buena vida no llegó ahí. Porque dice que. Lo rechazaban. Imagínense. La madrastra de Jepte. ¿Cómo se podía sentir esa mujer? Decir. Este es un hijo que tuve con una prostituta. Y hoy te lo traigo para que me lo cuide. ¿Eso es? ¿Cómo podía sentirse esa madrastra? Ah. Y ahora tengo que cuidarte la infidelidad. ¿Qué tipo de enseñanza? Muchos de nosotros. Y posiblemente gente que está viendo esta transmisión. Crecieron con una madrastra. Y no siempre les va bien. Es poco el porcentaje que dice. Mira tú eres una madrastra que de veras me amó. Que me guió. Que hizo el trabajo. La mayoría no. Y la madrastra de Jepte fue exactamente lo mismo. Y ahora se topa con sus hermanos egoístas. Porque lo miraban como un intruso en la familia. Porque si seguimos leyendo. Era hijo de otra mujer. El versículo 3. De siempre de. Del capítulo 11 de jueces dice. Huyó pues Jepte. Tuvo que salir huyendo. Ya no soportó la vida que tenía. Huyó pues Jepte de sus hermanos. Y habitó en la tierra de To. Y se juntaron con él. Hombres ociosos. Los cuales salían con él. El diablo. Trató como trató en muchos de nosotros. Desde la niñez. Destrozarnos a través de nuestras emociones. Y nuestros sentimientos. Creo que algunos lo han vivido. Algunos otros no. Por eso les digo. Yo me identifique mucho con este muchacho. Despreciado de pequeño. De pequeño. Y despreciado por sus hermanos. ¿Saben qué recibí yo de mis hermanos. A los 12, 13 años. Mis hermanos que éramos hermanos. Solo de papá. Ellos me decían. Nosotros tenemos el apellido de nuestro papá. Vos no lo tenés. Eso marcó mi vida. Solo. Esas palabritas. No le estoy diciendo todo lo que este hombre tuvo que soportar. Yo sé que sufrir desprecio de pequeño. Y creo que más de algunos de ustedes también lo sufrieron. Yo he escuchado historias de jóvenes y de jovencitos que dicen. Sí, tengo a mi papá. Tengo a mi mamá. Y sí me dan de todo. Pero nunca me han dado un abrazo. Nunca se han acercado. Se han sentado conmigo a ver cómo se hacen estas tareas. Nunca he podido preguntarle a alguien. Porque siempre están ocupados. Se han sentido solos y vacíos. Jefté fue una persona que sufrió el rechazo desde el vientre de su madre. Desde allí había el rechazo. Ya se imagina cuando la mujer, la prostituta le dice a Galaz. Mira, estoy embarazada. Las mujeres saben que los niños se escuchan cuando están en el vientre, ¿verdad? Por eso le dicen al papá. Háblele. Desde que están en el vientre, háblele. Porque ellos se escuchan. Los que están, bueno, aquí gracias a Dios, no están embarazadas. Si en la transmisión hay alguna. Cuiden, porque a veces se pelean delante. Cuando están embarazadas y los niños se escuchan. Captan. Reciben. Entonces, cuando la mujer le dice a Galaz. Estoy embarazada. Que era la prostituta que el papá frecuentaba. ¿Qué es lo primero que hace un papá irresponsable? Ese no es mío. ¿Cuántos hombres vienen aquí? Y ahora me vas a resultar que es mío. No. Abortalo. O echárselo a otro. A mí no. La criatura estaba recibiendo desde el inicio acá adentro. El rechazo. Del papá. El rechazo de la mamá. Porque estar embarazada. Para ella significaba un problema en su trabajo. Por eso les digo, Sergio conoce de todo esto. Porque fue una vida y un mundo que él vivió. Una mujer prostituta embarazada ya no es productiva. Entonces, para la mamá en un momento dado se sirvió, le sirvió de estorbo. Por el trabajo que ella realizaba. Mis hermanos, este hombre que estamos hablando fue una vida de rechazo constante desde el inicio. Desde antes de nacer. Eso marca las vidas. Rechazo de la madraza, de los hermanos. Dice la escritura, pero la mujer de Galá le dio hijo, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jepte, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. En mi pueblo le hubieran dicho, porque eres hijo de. Lo sacaron. No mereces nada. De lo que es de mi papá. Y a veces en la actualidad. Por eso hablábamos de la Santa Cena, la misericordia y el amor de Dios. Porque dicen, no eres merecedor de recibir en una Santa Cena. No mereces. Hoy existen hermanos de Galá en los ministerios. No mereces lo que Dios tiene. Para mí sí, porque yo no he cometido lo que vos has cometido. Ah, para mí sí, porque mi matrimonio está bien, el tuyo no. Y siempre hacemos acepciones y rechazos. Y el amor de Dios no es rechazo, mi hermano. El amor de Dios es para todos. Su misericordia es para todos. Y su amor cubre multitud, multitud de errores. Ese es nuestro Dios. Decía el corito, ese es el Dios que yo predico y no me canso de predicar. No nos cansemos de predicar. Lo rechaza el papá, lo rechaza la mamá, lo rechaza la madrastra, lo rechazan los hermanastros y lo rechaza la sociedad. Clásico. Teníamos un programa en Vencedores el viernes que se hablaba de la vida y el rechazo de un alcohólico. No solo los adictos, también los que no beben han sido rechazados por los hermanos, han sido rechazados por la mamá y el papá. El versículo 7 dice, Jefté respondió a los ancianos de Galad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. Ahí está la evidencia de que sí la sociedad lo rechazó, por quien él era. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podía sentirse el corazón de este hombre? ¿Será que estaba preparado por una misión como para la que Dios quería? Y a veces nosotros nos sentimos indignos por lo que hemos vivido, por lo que nos ha tocado vivir. Pero aquí estamos aprendiendo que este hombre pasó muchas cosas de las que nosotros pasamos. Pero eso no te tiene que limitar, mi hermano, para servirle a Dios. Eso no tiene que limitarte para amar a Dios. Dios es amor. No te limite eso. ¿Cómo se sentía el corazón de este hombre cuando experimentó el rechazo? Estaba herido del alma. Mucha gente consume drogas y alcohol porque están heridos del alma. Todos venimos con una herida. Toda mujer, de hecho las mujeres, las esposas que no beben, pero son esposas de alguien que ha consumido alguna adicción, también son heridas del alma. Fueron heridas por el esposo. ¿Cuántas veces no le dije a mi esposa que estaba loca, que no servía para nada? Muchísimas veces, muchísimos años. Y esas heridas estaban todos los días, todos los días, todos los días. Imagínense hiriendo todos los días, dice que somos un mismo cuerpo. El esposo lacerando su mismo cuerpo. Porque le digo una cosa, nosotros podemos tratar mal a la esposa, pero nadie puede decirme que se siente bien después de eso. Nadie. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Cuando la mujer le grita o la esposa le grita al esposo, tampoco se queda en la casa contenta porque está lacerando su mismo cuerpo. Entonces muchos tenemos heridas en el alma. Y este hombre tenía una herida en el alma desde pequeño. Y entonces cuando tenemos heridas en el alma, ¿qué manifestamos? Resentimiento. Diga conmigo resentimiento. Este es un grave problema. Resentimiento viene de la palabra reser en latín, que significa volver a sentir. O sea, Gerson puede haber tenido una herida a los 12 años, pero el resentimiento hace que cuando él recuerde ese momento, vuelve a sentir el mismo dolor como de hace muchísimos años atrás. Es el mismo dolor. Por eso hay gente que dice, yo no puedo creer si esto le pasó hace años. O sea, si semejante viejo todavía andando con él, semejante viejo todavía doliéndole la misma herida. Y estamos hablando de una. Y si tenemos varias. Entonces, el que está herido del alma tiene resentimientos. La gente se siente rechazada, la gente se siente rechazada, la gente se siente maltratada, la gente se siente traicionada. Por eso es que los adictos, por eso es que los delincuentes siempre están a la defensiva. Hablábamos eso en el programa de viernes. Los vencedores llegamos a desarrollar nuestro evento social a lugares que casi nadie puede llegar por temor. ¿Y cómo es que a veces nos estamos a la parte de grandes delincuentes sin saberlo? Pero hasta el día de hoy, después de 18 meses, a nadie han buscado. A ninguna mujer, a ningún niño, a ningún hombre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos ofreciendo amor. Y lo que a ellos les falta es amor. Porque toda la vida han sido rechazados. Toda la vida han sido marcados por quienes son. Y esa es la obra del enemigo, mis hermanos. El resentimiento es como un veneno que contamina el alma. Si yo estoy resentido con Don Polito, yo lo veo y siento ese odio hacia él. El resentimiento es como un veneno que yo me tomo esperando que él se muera. Y ando sufriendo y cargando todo el día a la persona y tal vez a las personas felices de la vida en algún lado. El salmo 73 en su versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Solo con escuchar a la persona con la cual está resentida, no digamos verla, su corazón empieza a sentir esas punzadas de dolor, de odio. El salmista dice, se llenó de amargura mi corazón, mi alma y mi corazón sentía punzadas. El sentir resentimientos contra alguien no es bueno, por salud no es bueno. Por eso es que mucha gente como no sana esa área, porque nadie se ha acercado a ayudarlos, a llevar esa sanidad, empiezan a resultar esas enfermedades extrañas que los médicos no detectan. Ya le hicieron varios exámenes y no detectamos qué es lo que tiene. Eso está saliendo de adentro, las raíces de amargura, porque el odio tiene etapas, se convierte en rencor, resentimiento y raíces de amargura que empiezan a brotar y a salir por todos lados y vienen enfermedades extrañas. El problema que ese estado de resentimiento y de odio nos lleva también al pecado y al infierno. Vamos a ver si es Hechos 12.15. Vamos a ver. Dice la escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Con una persona, una, en una congregación, en un grupo, en un equipo de fútbol, en una empresa, con una persona que tenga un resentimiento del pasado, no con las que se rodea, con un resentimiento del pasado, puede contaminar a muchas personas más. Como siempre está la defensiva, como siempre se siente rechazada, entonces siempre está diciendo, hablando mal de otras personas. Mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Jephté tenía resentimiento, Jephté tenía odio, que es otro sentimiento que causa dolor. El odio empieza a derivar venganzas. Y la venganza lleva a muerte. Y por eso es que están muchos en la cárcel, porque no pudieron controlar su odio, cometieron un delito y están en la cárcel. Esto es delicado, mis hermanos, muy delicado. El odio genera venganza. Y cuando estaba preparando esto me recordé. Ahorita ustedes conocieron a Kenneth, que estuvo en casa de transformación, que salió en estos días. Llegó su papá. Su papá tenía 20 años que no nos veíamos. Yo estudié en el colegio con él, pero yo solo estuve seis meses. No seguí yendo. Pero durante esos seis meses, tres o cuatro personas, compañeros de estudio, se aprovechaban de mí y me hacían bullying. Porque yo era David. Porque había crecido solo con mi mamá. No había visto una figura paterna. Y entonces las mamás consienten mucho. En mi caso, pues, fui muy consentido. Y eso creó en mi debilidad. Y cuando yo llegué a una edad adolescente, con mis compañeros de estudio, yo era el patito feo de la fiesta. Y me escondían las cosas. Me hacían la estrellita. Me hacían muchas cosas que yo terminaba llorando en mi casa. Yo ya no quería regresar al colegio. Ya no quería. Me sentía rechazado. Porque ya llevaba el rechazo dentro de mis genes. A raíz de lo que había sucedido entre mi familia, entre mi papá y mi mamá. Por eso cuando preparé, las venganzas llevan a la muerte y a la cárcel. Porque entonces fui yo de estudiar. Me reuní con otros amigos. Conocí las drogas. Me enseñaron. Me dijeron, con esto te vas a sentir bien. Y de verdad me sentí un superhombre. Empecé a hacer cosas que nunca pensé hacer. Como asaltar a alguien. Como herir a alguien. Y un día me recordé. O sea, el mismo odio me llevó a una venganza. Dije, voy a regresar a ese lugar donde están esos muchachos. Y me llevé a dos más y les dije. Hoy van a saber quién soy ahora. Y llegué al lugar ese a asaltar. Y ahí estaba Elmer, el papá de Kenneth. Entre ellos. Desde ese entonces, yo ya no lo había visto. Ni él supo de mí. Ni yo supe de él. Él solo dice, yo pensé que estabas muerto. Porque alguien que está en esa vida. Solo muerto termina. Pero para la. Para la gracia de Dios. Para su amor. Hoy pudimos servirle. Y pudimos dar lo que Dios nos ha dado. Amén. Proverbio 19. Dios es bueno, mis hermanos. A pesar de todo lo que podamos estar viviendo. Proverbio 19, versículo 19. Dice así. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Hay algunos que dicen. Mi hermano, yo estoy muy enojado. A veces no me controlo. Y lo toman como bueno. Eso no es bueno. Eso es malo. En la traducción actual dice. Quien fácilmente se enoja, sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo. Pues se entiende más su enojo. Tenemos que tratar de controlarnos. Cuando estamos encendidos, decimos lo que no sentimos. Cuando estamos encendidos, hacemos lo que no queremos. Golpea a uno la esposa. Le insulta. Golpea a un hijo. Le insulta. Y entonces, el jefe tenía resentimiento. Tenía odio. Y ahora tenía un sentimiento de fracaso. ¿Qué era lo que a mí me sucedía? Un sentimiento de inferioridad. Porque el fracaso se siente inferior a todos. No, yo no creo que yo pueda cantar. No, yo no creo que pueda predicar. Por eso en Casa de Transformación, bendito Dios, han salido grandes predicadores de ahí ellos mismos. Ustedes no son menor que nadie, mis hermanos. Ustedes son unos hijos de Dios. Para una obra grande de parte del Padre. Amén. Entonces, ese sentimiento de inferioridad hace que no cumplas el plan de Dios en tu vida. No, eso lo evita. No. El sentimiento de inferioridad, el rechazo y el odio te hace sentir que no quieres vivir. Ya no quieres vivir, te quieres morir. Y Juan Díaz dice, Jesús, yo he venido a darles vida y una vida en abundancia. Yo he venido para que ustedes verdaderamente tengan ganas de vivir. Que digan mañana, yo quiero levantarme a trabajar y voy a levantar mi empresa. O voy a trabajar duro, voy a sacar mi economía adelante. Yo me voy a levantar mañana y voy a ser ese mejor esposo, voy a ser esa mejor esposa. Yo me voy a levantar mañana y voy a ser ese hijo, esa hija que Dios quiere que sea. Una vida y una vida en abundancia, un deseo de vivir. Ya a los 35 años solo esperaba morirme. Este era mi sentimiento, porque todo había concluido en mi vida. Jefté tenía un corazón herido y manifestaba el rechazo, el odio. De la abundancia que da el corazón, habla la boca. Y por eso jueces 11, en el versículo 7, dice, Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Esa respuesta reflejaba rechazo. Ah, sí. Me echaron y me juzgaron, ahora me buscan. Eran palabras de un corazón dolido. Esto refleja que Jefté tenía el corazón lleno de amargura y de odio. Y dicen en jueces 1, 3, huyó pues Jefté de sus hermanos, se habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Vean lo que lleva el rechazo. Y en otra versión dice que se juntó con hombres con los cuales salía a hacer fechorías. Se juntó con hombres con los cuales salía a saltar. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos que hemos estado en adicción. A muchos. Eso fue lo que me pasó a mí. Me empecé a juntar con hombres ociosos que me enseñaron a hacer fechorías. Yo me sentía re bien, porque con eso sentía yo que había podido superar mi inferioridad. Porque ahora la gente, en lugar de sentirme lástima, me tenía miedo. Y eso llenaba ese vacío que estaba en mí. Por eso es que muchos bebemos y muchos consumimos, porque queríamos llenar un vacío que está en nosotros. Pero déjame decirte que ese vacío solo lo llena Cristo Jesús. Nadie más. es el único vacío que queda lleno siempre. Él le dijo a la samaritana, te voy a dar de un agua de la que jamás y nunca vas a volver a tener sed. Y a nosotros nos dice, te voy a dar de mi Espíritu Santo. Vas a necesitar de un cigarro, jamás y nunca vas a necesitar de una copa, jamás y nunca vas a necesitar de un pase, porque solo vas a necesitar de mí. Una vida plena. Que usted buscó personas con las cuales podía crear un plan de venganza contra los demás, contra la sociedad que lo había rechazado. Por eso existen los madreros. Gente que ha nacido en estas condiciones. Ustedes sí son malos, las deberían de matar. Son corazones heridos. que necesitan de Jesús. Yo creo que Jepte fue el primer madrero porque dice que juntó su grupito para crear un plan de venganza. Amén. Y entonces, Jepte se unió con gente que no tenía un buen futuro. Esos amigos no tenían un buen futuro. De hecho, mis amigos con los que me junté en esa ocasión, la mayoría están muertos. La gran mayoría. Y entonces, hoy en día, hay muchas personas, muchas personas que en su rostro hay una sonrisa, pero en su interior hay mucho dolor. Hay esposas que vienen todos los domingos con su mejor presentación, con su mejor sonrisa, pero su corazón lleno de heridas causadas de un pasado. Hay esposos que vienen bien finuchis, bien trajeados, pero en su corazón tienen heridas en el alma. Aún los hacen sentir rechazados, frustrados y con un sentimiento de inferioridad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer para salir de eso? Para ya no sentirnos así. Y les decía el viernes en el programa para el alcohol, para la marihuana, para la cocaína, para la piedra, para toda enfermedad, existe una sola solución. Se llama Cristo Jesús. Para todo dolor de tu pasado, sea cual sea el que hayas recibido, hay una sola solución que se llama Cristo Jesús. El hombre y la mujer puede buscar terapias. Hay gente que dice vamos a buscar un psicólogo. Sí, solo te van a hacer sentir bien, pero no te van a llevar a la sanidad. La sanidad del alma solo es en Cristo Jesús. La sanidad del alma solamente un encuentro con Jesús lo puede hacer. De ahí nadie más, mis hermanos. Por eso la importancia de desintoxicación total del alma. La necesidad, porque sabemos que todos hemos sido heridos de alguna forma, en alguna ocasión. La ayuda profesional te va a hacer sentir bien, pero aún no va a llenar ese gran vacío que está en tu alma. Ese solo lo llena Cristo Jesús. Amén. Por eso necesitamos tener un encuentro con Jesús. Nadie que tuvo un encuentro con Jesús regresó igual. Todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús estamos diferentes, ¿verdad? Sí tiene que ser. Necesitamos decidir renunciar a ese resentimiento del pasado. Y a veces no del pasado, posiblemente en esta semana te hirieron y tienes todavía ahí eso acá. Y si tú no renuncias a eso que tienes acá, dentro de cinco, seis años adelante, vas a causar grandes problemas durante todo este tiempo. Amén. Mientras tú no renuncies, estarás atada o atado a odio, a rencor. Tienes que tomar la decisión de perdonar. Amén. La mejor manera que encontré para liberarme yo de esas personas que me habían ofendido es perdonar. Y después de que esos hermanos de alguna forma marcaron mi vida, ahora los amo con todo mi corazón. Y no sé si ellos me aman. Ese ya no es problema mío. El problema mío es poder armarlos a ellos. Ese es lo más importante. Por eso es que Pedro le dice en la Escritura a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Porque los hermanos y no solo los hermanos de sangre, también los hermanos de la iglesia siempre te van a ofender. Te van a hacer sentir mal y les dice ¿cuántas veces tengo que perdonar a este? No te digo siete sino hasta setenta veces siete. Siempre hay que perdonar. Siempre mis hermanos. Amén. Y entonces Jefté dice que hizo un voto, una promesa a Dios. Y esta es una gran enseñanza. Vamos a capítulo once versículo treinta y cuatro. Once treinta y cuatro. Ya vamos finalizando con eso. Once treinta y cuatro. Bueno, once treinta y cuatro. Veamos. Se me pasó un versículo. Lo que sucede es que Jefté viene y le hace una promesa a Dios. Y le dice si tú me das la victoria ante esta gente, los filisteos y los moabitas, o amonitas, ¿perdó? Treinta. Y es que como les digo con la Biblia me cuesta. Aquí está. Gracias, Gerson. Y dice versículo treinta. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hizo una promesa que él no necesitaba hacer. A veces nosotros hacemos promesas a Dios que no necesitamos hacer, mis hermanos. Hay gente que dice como yo veo que el diezma yo también me voy a comprometer a diezmar a Dios. Si no va a cumplir no se comprometa es peor. Dice la Biblia si ofreces a Dios no te tardes en cumplir yo hice lo mismo yo donde asistía yo veía la euforia de la gente y yo también quiero hacerlo y lo hice un par de meses y lo dejé de hacer y mire que me fue peor que como estaba y sigue diciendo el treinta y dos y fue Jehová hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano le dio la victoria y dice el treinta y cuatro entonces volvió Jehová a su casa y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y ella era sola su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija era única hija que él sentenció por algo que le ofreció a Dios que no debía de le ofrecir hay veces que nosotros ofrecemos cosas a Dios o le prometemos cosas que nuestra generación sufre no podemos ofrecerle a Dios quiero servirte y después hacerme para atrás porque alguien me ofendió porque alguien me dijo no tenemos que tratar de hacer las cosas bien si Jepteo hubiera conocido a Dios hubiera sabido que ese voto no era agradable para Dios pero si se lo había ofrecido tenía que cumplir porque Dios nunca pide sacrificios humanos eso lo hacían los paganos eso no era de Dios por eso tenemos que conocer a Dios mis hermanos tenemos que conocer quién es él qué es lo que él me pide y qué lo que él no me pide qué es lo que es agradable para él y qué es lo que no es agradable para él que usted tuvo que entregar a su hija y sacrificarla tratemos de hacer las cosas bien conozcamos más a Dios por eso dice acérquense o acerquémonos confiadamente con confianza a él él no te va a pedir nada más que tu corazón dice dame hijo mío tu corazón es lo único que pide el corazón y por eso tenemos que trabajar en el corazón para darle a él un corazón sano eso es lo que tenemos que hacer mis hermanos entonces el jefe es mencionado como un héroe de la fe rechazado odiado vengativo y está en la alfombra roja de los héroes de la fe se da cuenta que Dios no quiere superhombres que Dios no quiere supermujeres que Dios no quiere supermatrimonios Dios quiere tu corazón se quiere a ti Dios te ama a ti tal y como eres por eso Dios quiere sanar tu herida Dios quiere sanar tu interior Dios quiere sanar tu matrimonio Dios quiere sanar tus finanzas Dios quiere darte una vida y una vida en abundancia hoy hoy nos está demostrando que él puede hacer con un hombre que tenía un futuro incierto Dios nos está demostrando que de la nada puede hacer muchas cosas puede usarnos entonces este mensaje quiere sacarte de tu mente que no yo no no yo no creo que que yo pueda aplicar para esto yo no creo que sea apto yo creo que Dios me siento indigno yo creo que no tenemos un buen matrimonio como para poder servir ahorita Dios quiere ver tu corazón sincero y con el deseo de servirle a él amén tal vez otros nos han hecho saber que estamos mal pero no escuches a otros escucha a Dios amén tienes que ver la mano de Dios en ti sanar tu herida hoy veníamos platicando con Lili y vamos a a comenzar cada mes una reunión para matrimonio para poder ayudarlos para poder guiarlos para evitar que se sigan hiriendo unos con otros causándose heridas están ahí sangrando porque si no se sanan empieza a crearse raíces de amargura odios venganzas porque cree que una mujer le es infiel al hombre dice bueno él me hirió siendo infiel conmigo ahora yo voy a hacer lo mismo porque el odio te lleva a venganzas y hombres también que dicen yo voy a hacerle infiel ahora ella porque ella me empezó a traicionar y ese es el plan de Satanás mis hermanos y es el plan que nosotros debemos destruir porque Jesús vino a destruir las obras del diablo y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que Jesús destruya las obras del diablo vamos a seguir lo que tengamos que hacer para seguir haciendo desintoxicación total y que no pare seguir llevando sanidad del alma a las personas y transformación de vidas para que Cristo se pueda manifestar en todos nosotros Guatemala necesita ser sana no necesita el mejor presidente usted puede juntarse hoy con el mejor prospecto de esposo pero si no ha sanado su alma del pasado no va a funcionar Guatemala necesita primero ser sana de todo lo que ha sucedido de todo lo que le han hecho porque los problemas vienen desde la casa entonces necesitamos sanar la casa necesitamos sanar esta casa que es nuestro corazón amén yo le pido que se ponga de pie y vamos a orar ahí levanta tus manos vamos a orar